Nuestra ceremonia dominical, un oficial de verdad en el centro del templo Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Hoy quiero volverte a ver, hoy volvemos a la cancha Somos quien está el carnaval, en la abuela y en la hermana El anda, los trapos para mí y para todos los que cobramos la tribuna es la vida, esto representa más que la vida Siempre tenemos un lema que es por mis trapos, la vida Y entonces nosotros somos los encargados de guardar los trapos, de que ningún trapo se pierda y todos estén juntos Primero nos reunimos tres, cuatro horas antes, sacamos todos los trapos de las bodegas De ahí ya entramos, los perros vienen y nos requisan los trapos y ya entramos, decoramos la tribuna y ya salimos Y después se espera el partido del rojo siempre Llevo aproximadamente 13 años pegando trapos aquí en Navarra sin ánimo de lucro Son cosas que a uno le gustan por el Medellín, primordialmente es por amor al Medellín y porque a uno le gusta el barrismo Nosotros entramos a decorar la tribuna, somos alrededor de 35 más o menos y nos distribuimos por sectores Aproximadamente estamos entre cuatro o cinco horas antes del partido dependiendo de la hora que sea Si es a las tres de la tarde, de las nueve o diez de la mañana, si es a las ocho de la noche, estamos desde las dos o tres de la tarde Y después del partido aproximadamente se puede demorar una hora después del partido para volver a guardar todo A ver, son aproximadamente 120 trapos, los trapos se distribuyen pues en lo primordial que es lo primero lo de la barra y ya de ahí va lo de los combos Lo de la barra pues lo más importante que es el frente de la barra, resistencia norte Con él va el frente pequeño que es el viajero y los otros frentes alusivos pues a Medellín De ahí van los trapos representativos de la barra que son, juramos vencer El de nosotros banda de los trapos, faltan los presos, la 19, la bandola que son aparte pues con todos los de la barra Y ya en general ya son los otros trapos pues de cada combo, de cada parche de la barra Somos la alegría de la tribuna, somos los que le damos el color a la tribuna Y día a día, cada que hay partido pues de local procuramos porque nuestra casa esté bonita Y de meterle todo el color posible a eso, no importa si llueve, si hace sol Si hay que estar 4 o 5 horas antes, si se termina un partido tipo 10, 11 de la noche y quedarnos hasta las 12 o 1 de la mañana Ya eso es más por amor al Medellín En Navarra siempre hay unos trapos representativos que son los combos, los grupos más representativos de la barra Siempre tiene que viajar el frente de la barra, si o si viaja y ya el resto de trapos es dependiendo de la gente que vaya a viajar De cada combo, 5 o 10 personas, cada combo llevaría su trapo Yo soy integrante de la banda de los trapos desde el año 2005 Vengo a ver al Independiente Medellín desde el 2001 Nosotros empezamos seriamente con el cuento de la banda de los trapos En el 2005-2006, anteriormente era algo pues un poco más desorganizado O iban siempre personas diferentes, entonces había un pues como más desorden Luego en el 2005-2006 se empezó a crear las listas, quienes eran los que iban siempre antes de los partidos Nosotros nos toca asistir en promedio unas 5 o 6 horas antes de los partidos para poder hacer la decoración de la tribuna Los primeros trapos obviamente fue el frente, el nombre de la barra, Resistencia Norte Que empezó en el año 1998, también los combos más antiguos son Sanguinarios, Destrucción, La Supremacía Son los combos más antiguos, La Bandola que se creó también como en el 2003 Esos son los combos más antiguos Ahí por encima están los buitres, Destrucción, los chivos, también están los de psicosis, Bloque 6 Bueno, hay muchos combos que siempre están al frente La banda de los trapos es una columna vertebral para empezar el carnaval Nosotros siempre somos los primeros que llegamos al estadio y los últimos que nos vamos Representa el amor de nosotros por estos colores Llegar aquí a decorar el esfuerzo de todos estos muchachos Cuando nos toca las banderas gigantes, los rollos Es un esfuerzo muy grande el que hacemos y lo hacemos con todo el corazón Porque morimos por estos colores Nosotros nos sentimos orgullosos cuando terminamos nuestro trabajo Y vemos cómo queda la tribuna decorada Es el principio del carnaval, el principio de la fiesta Empieza con poner los trapos siempre en la tribuna norte El esfuerzo es porque nosotros amamos estos colores Desde la cuna, nuestro viejo nos heredó a nosotros el amor por el independiente Medellín Y uno lo hace sin ninguna condición, sin ninguna intención de recibir nada a cambio Hemos tenido la oportunidad de celebrar incluso más títulos que nuestros viejos Que les tocó la estrella del 55, del 57 Sin embargo, nosotros no nos importa Hemos perdido tres finales consecutivas Pero aquí estamos siempre presentes Es el amor de siempre estar aquí Y decirle al independiente Medellín Que nosotros los hinchas somos los que también representamos a este equipo A este pueblo antioqueño Lo voy a resumir Somos una familia Una familia donde hemos visto llegar muchos amigos Muchos parceros que ya no están por motivos de trabajo Familia Muertos Que en paz descanse Tal cual Pipuja Pelados que lastimosamente perdieron la vida Amigos de nosotros y más que amigos, hermanos Hermanos que están en la cárcel Para Juanda, Tajada Nakata Para todos Un apoyo Y los estamos esperando Somos una familia Y eso es la banda de los trapos Desde el 98 Siempre a todas las canchas Con la munga y con los trapos Siempre te alentamos Porque yo voy a amarte Y no dejarte del lado La banda de los trapos Para la gente Genera alegría Es satisfactorio Que personas leigan a uno Mirar como está bonita Decorada la tribuna Como se ven esos colores La distribución de las tiras Las banderas Pues el carnaval Que genera toda la banda de los trapos Para el Deportivo Independiente Medellín La banda de los trapos La banda de los trapos La banda de los trapos De los trapos La banda de los trapos La banda de los trapos La banda de los trapos Esto no vale la pena Vale la vida Nosotros nos sentimos a final de cada partido el esfuerzo de nosotros haber decorado la tribuna para el equipo somos los que nunca vamos a faltar estemos en las malas siempre vamos a venir a decorar llueva, truene, relampaguee siempre vamos a estar dentro de mi equipo este amor inmenso en mi piel tatuado tengo dentro de mi mente aquellos amigos que hemos perdido no olvidemos que allá arriba siempre están contigo más que decorar una tribuna es dejar la vida en cada trapo más que popular norte está nuestra casa la vida por mis trapos la banda de los trapos es una familia vivo solo para vos Medellín la banda de los trapos es la mejor decoración de Colombia siempre dedicado a cada traficada tela enamorados por las telas Medellín vamos a darle un mensaje a los parceros eternos al cabitrans, al pipuja, a tal cual a los presos, a Juanda, al Tajada lo que hacemos nosotros lo hacemos por amor no por ningún interés llueva, truene, relampaguee siempre vamos a estar para el Medellín por mis trapos la vida tal cual eterno Juanda, mucha fuerza te esperamos la banda de los trapos la banda de los trapos la banda de los trapos de los trapos la banda de los trapos ganamos, perdimos, igual nos divertimos vamos a estar en el momento 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 en el